Primero, como un poco un disclosure, este trabajo no lo hice para la Conavio, entonces es un poco más como mi proyecto para la maestría. Empezó con una estancia en la Universidad, en el Stevens Institute of Technology en Nueva Jersey. Así que cuando ocurrió el terremoto, un poco cambió el objetivo y eso es lo que les voy a platicar. Bueno, yo nací después del terremoto del 85. En aquel momento, la casa de mi abuela en la colonia de doctores tuvo daños estructurales y tuvo que ser reconstruida. Entonces crecí entre este movimiento producto de aquel terremoto con esta reacción de las personas cuando había un nuevo terremoto, este como miedo, con las historias de mis papás hablando de cómo el Parque del Seguro Social había sido habilitado como una morgue para los cuerpos de la gente que falleció ese día. Pero todo esto era en cierta forma como ajeno, como también los simulacros escolares que cada año eran como particulares del mes de septiembre. Pero no fue hasta el septiembre del año pasado que todo esto me cayó el 20, de lo que había significado vivir esa experiencia. Nuestro país tiene unas características geográficas como muy peculiares, en las cuales se encuentra muy cerca de cinco placas tectónicas. Particularmente la placa de Cocos subduce sobre la placa de Norteamérica y eso provoca muchos de los terremotos que ocurren en la costa del Pacífico y que eventualmente nos llegan a la ciudad. Históricamente nuestra ciudad ha sido también víctima de estos terremotos a lo largo de toda su historia. Incluso los códices aztecas ya dan cuenta de este tipo de fenómenos. En el siglo XIX hay por lo menos tres terremotos grandes que afectaron a la ciudad en infraestructura. En el siglo XX, el ya mencionado 1985, pero también en 1957, el ángel amanece un día en el piso del Paseo de la Reforma. Y bueno, también este recuento breve se sitúa solamente en la Ciudad de México y no es una coincidencia, sino es como producto de la centralización del país. Nuestro país ha sido un país que está muy centralizado desde su incepción. Y eso también ha provocado que los lugares lejos de la capital, usualmente la ayuda no llega tan rápidamente. No sé si hay alguien de verificados, pero ellos hicieron un gran esfuerzo durante el 19 de septiembre creando herramientas para que la gente pudiera subir datos sobre los derrumbes y bueno, a mí me pareció un esfuerzo impresionante. Aquí vemos un mapa de la ciudad producto de lo que ellos crearon. Estos datos, creo que al final los hicieron libres, no estoy seguro. Pero bueno, el esfuerzo es brutal. Obviamente una sola persona jamás podría lograr como este nivel de alcance. Pero este es el mismo mapa para el pueblo de Juchitán en Oaxaca. El pueblo de Juchitán fue uno de los pueblos más afectados por el terremoto que hubo dos semanas antes, el 7 de septiembre. Ese terremoto fue el más fuerte que ha habido en los últimos 100 años en cuanto a intensidad en escala de Richter. Y el estado más afectado fue Oaxaca. Otra vez, el problema es que... O sea, toda la gente estaba dispuesta a ayudar. Había muchos víveres como para llevar a estas comunidades, pero todo estaba muy lejos de la capital. Igual en la cuestión tecnológica vemos el mismo fenómeno. O sea, en la ciudad toda la gente se abarrotó a ayudar y a hacer como crowdsourcing para como lograr ayudar. Sin embargo, esto no pasó en pueblos como más marginados. Entonces, la idea de lo que les vengo a platicar era la creación de un pipeline que nos permitiera automatizar en cierta forma este proceso. Esto es tomar imágenes de drones sobre la zona afectada, hacer un preproceso de los datos, subirlos a un sistema, a un servidor, crear un modelo, entrenar un modelo, hacer un producto que pueda ser usado por el verificador para de cierta forma filtrar la cantidad de trabajo y solo tener que ir a las zonas donde el modelo predice que hay efectivamente un derrumbe. Entonces, es como un ciclo que puede ser... o sea, que se retroalimenta. La tecnología que usé es redes neuronales. Voy a dar como una breve introducción para que la gente que no está familiarizada con el tema pueda un poco entender para el resto de la práctica. Bueno, las redes neuronales tienen ese nombre debido a que están inspiradas en cómo creemos que funciona nuestro cerebro. En realidad, no sabemos cómo funciona nuestro cerebro. Pero, como de una forma menos romántica de llamarlas, podemos pensar que son funciones universales, como ya nos habían platicado, que pueden ser aprendidas por la red y imitar el comportamiento de una función que nosotros quisiéramos. Uno de los detalles importantes es que estas funciones son autoajustables, es decir, pueden aprender. Esta imagen es de una máquina que diseñó Alan Turing durante la Segunda Guerra Mundial. Si vieron la película The Imitation Game, probablemente se acuerdan. No tiene nada que ver con las redes neuronales, pero me gusta pensar que es como una analogía. La red neuronal es una máquina que tiene cierta entrada y cierta salida y tiene perillas que se pueden ajustar. Entonces, cada neurona, que son como los componentes de la red neuronal, tiene valores que se pueden ajustar. Y, eventualmente, si cuidadosamente ajustamos la máquina para una tarea específica, podemos hacer que se comporte como nosotros queramos. La ventaja es que las redes neuronales no necesitan ese ajuste, sino que con datos de entrenamiento y con datos de resultados, o sea, como el conjunto de entrada y salida, podemos decirle a la máquina que aprenda por sí misma a comportarse como queramos. Esto es un proceso que tiene que ver con la regla de la cadena. Básicamente, la red neuronal es una función derivable y lo que estamos haciendo es optimizar sobre la misma, así en un proceso que se llama backpropagation. Y, bueno, los detalles matemáticos son interesantes, pero no voy a platicar de ellos. Conceptualmente, son capas de neuronas que pasan la información de una capa a la siguiente y, eventualmente, una capa de salida, que es la que nos interesa. En el campo de la visión por computadora, que es el que usé para este proyecto, hay un tipo de red neuronal, una arquitectura de red neuronal que nos importa, que es la convolutional neural network. La parte de convolucional se refiere a que toma en cuenta el contexto de la información para pasar a la siguiente capa. Entonces, esto le hace una animación, no sé por qué no funciona, pero la capa siguiente toma información contextual sobre una zona de la imagen. Y esto es lo que permite que la red genere features que son más informativos que si todas las capas estuvieran conectadas. Teóricamente, si tuviéramos suficientes neuronas y pudiéramos entrenar una máquina suficientemente grande, podríamos generar el mismo resultado, pero nos cuestaría más recursos para el entrenamiento. Lo cual nos lleva a otra cuestión. Estas técnicas requieren muchísimo poder computacional. O sea, usualmente están entrenadas en clústeres de computadoras gigantescos en las oficinas de Google o de Facebook o de Amazon. Esto ha ayudado que las redes sean muy útiles para todos nosotros. Tenemos anuncios por todos lados. Podemos derrotar a juegos... Podemos crear máquinas que derroten al humano en juegos de mesa, como ya mencionaron. Pero nosotros no tenemos estas infraestructuras. Yo, por mi cuenta, no podía jamás entrenar una de estas arquitecturas desde cero. Entonces, aquí es donde entra una idea importante, que se llama Transfer Learning. Transfer Learning es usar la información obtenida por una red para una tarea específica y reusar este aprendizaje en una tarea nueva. Entonces, básicamente, lo que se hace es empezar con una arquitectura ya entrenada, los valores de las neuronas ya existen, y cambiar la última capa. En el caso particular de este proyecto, usé una arquitectura que se llama Inception. Esta arquitectura es de Google y está entrenada sobre un corpus de imágenes de cientos de miles de imágenes para un conjunto de etiquetas de alrededor de mil, un poquito más de mil. Y, bueno, entonces significa que la capa de salida tiene mil neuronas y cuando se activan significa que la red piensa que en la imagen encuentra esta categoría. Yo lo que voy a hacer es cambiar la última capa para convertirla en un clasificador binario. Entonces, en lugar de tener las mil categorías, yo solo voy a tener dos categorías, destruido o, bueno, dañado o no dañado. Ahora bien, eso ya es como conceptualmente lo que usé y para que lo usé vamos a entrar de lleno al proceso. Los datos que ocupan las redes neuronales para el contexto de las imágenes son arreglos de números enteros. O sea, una imagen para la computadora es simplemente un arreglo unidimensional donde cada entrada es una intensidad entre 0 y 255. La computadora no ve realmente información semántica en este arreglo. Eso nos ayuda a la red convolucional. Ahora bien, los datos los obtuve a través de la CENAPRED, que es el Centro Nacional para la Prevención de Desastres. Ellos, después del terremoto del 7, hicieron vuelos con drones de reconocimiento sobre tres pueblos en Oaxaca. Este es el tipo de imágenes que usé, bueno, que obtuve a través de la CENAPRED. Si vemos en esta imagen, en la parte inferior, vemos cómo se ve más o menos un sitio con daño. Y esta es la cantidad de imágenes que obtuve. Son en total 3.733 imágenes. Los pueblos son Juchitán, Zaragoza, Santa María y Unión Hidalgo. Entonces, desde aquí vemos que hay cierto desbalanceo entre la cantidad de imágenes. Además, la imagen es una imagen JPG, que además tiene ciertos metadatos. En este caso, te dice la posición en la que el drone estaba cuando tomó la foto a través de GPS. Bueno, lo primero que me di cuenta era que era muy difícil manejar esta cantidad de imágenes a mano. O sea, como tener un sistema de archivos y verlas una por una era imposible. Entonces, lo primero que hice fue desarrollar un sistema que me permitiera manejar las imágenes y crear un sistema de inventario. Entonces, el sistema básicamente es un catálogo entre la información de los metadatos que tienen las imágenes y las imágenes en sí, en la dirección física en el sistema de archivos. Los archivos son descargados de un FTP de la Senapred y después se ingestan en este sistema que hace un mapeo uno a uno entre la base de datos y el sistema de archivos. Entonces, después yo puedo saber, por ejemplo, las imágenes de Juchitán haciendo un query en una base SQL, lo cual es conveniente. También permite hacer ese tipo de cosas. Una vez que tengo dónde están las imágenes, puedo pintarlas en un mapa y saber cómo fueron los vuelos de los drones. En este caso vemos que los vuelos son regulares. Esto va a cobrar importancia más al ratito. Pero, bueno, este es el, digamos, frontend de mi pipeline, de mi producto de datos. Y fue siendo incremental. Como que a medida de que iba avanzando el experimento, tuve que implementar más herramientas que me facilitaban la vida a mí mismo. Entonces, el primer resultado que tuve de hacer este trabajo extra era que podía hacer un análisis exploratorio más profundo. En este caso, usé una técnica que ya mencionaron antes, que se llama TSNE, que es para mapear puntos de dimensiones altas en un plano y ver cómo se crean clusters. En este caso, no podía mapear directamente los pixeles porque es muy grande. Entonces, lo que hice fue generar features de los pixeles muy simples, que es como la media de cada banda de color, rojo, verde, azul, y la desviación estándar. Entonces, lo que obtuve son, por cada imagen, un vector de seis dimensiones y eso le apliqué esta técnica. Como vemos, los clusters se separan muy bien. Las imágenes entre pueblos son muy similares entre sí. Eso tiene sentido porque son tomadas bajo una misma intensidad de luz, son tomadas en un tiempo similar, además de que los pueblos visualmente son diferentes. Pero esta justificación, ya como usando los datos, fue interesante para algo que también les voy a comentar después. Ahora bien, hasta este momento lo que tenía era únicamente datos, sin una real información de lo que los datos contienen, no son más que ruido. Entonces, para esto, tuve que etiquetar los datos manualmente para saber dónde había y dónde no había daño. Otra vez, esto me llevó a crear una nueva herramienta para que esto no fuera una pesadilla. En este caso, hago un query a la base de datos, muestro la imagen al cliente y el cliente permite elegir una zona y generar una etiqueta para esa zona. Luego, el servidor, en el backend, hace un recorte de esta imagen en la zona donde yo la indico y lo guarda como con una u otra etiqueta. Esta es como una vista de cómo funciona. la sección que está iluminada es la sección que yo decido que tiene daño y a la hora de hacer el submit puedo elegir la etiqueta para esta versión y puedo hacer un... o sea, moverme entre las diferentes imágenes para que el etiquetado sea más sencillo. La idea original era usar crowdsourcing para hacer esto, o sea, como pedirle a gente que me ayudara con el etiquetado. Lo acabé haciendo yo. Pero, bueno, esto fue una gran... o sea, fue una buena idea tomar el tiempo para facilitarme la vida a mí mismo, ¿no? Después me di cuenta que me equivocaba mucho. Entonces, tuve que crear algo que me permitiera editar las etiquetas o borrarlas cuando de plano era algo demasiado ruidoso. Y, bueno, este es el ejemplo. Este es un grid de imágenes que no contienen daño. La razón por la que son más pequeñas que las imágenes originales es porque el etiquetado que esperan estas redes neuronales es un etiquetado débil. Eso significa solo se determina ausencia o presencia del fenómeno que estamos buscando. No le estoy diciendo dónde está, sino simplemente si tiene o no tiene. Este son las... los recortes con... con... daño evidente. Y, bueno, el resultado del proceso de etiquetado me llevó a tener este conjunto de datos de... ya de entrenamiento. En total etiqueté 600 parches de... si no recuerdo mal 327 pixeles por 327 pixeles. La red espera cuadrados de tamaño 227 por 227 pero la idea era un poco generar, hacer un boost del set de entrenamiento haciendo algo que se llama data augmentation que simplemente como tengo imágenes aéreas puedo rotarlas sin que realmente cambie el contenido semántico. O sea, no importa realmente la orientación, sigue siendo un edificio. Entonces, eso permite elevar la cantidad de datos que... o sea, que tienes sin esfuerzo extra. Al final no fue necesario pero fue como curarme en salud. y bueno, ahora les voy a platicar ya del experimento en sí. La idea era reentenar Inception usando el set de datos que yo generé. Otra vez, el sistema de archivos y la base de datos me permite manejar los datos que ya tengo para hacer corridas de entrenamiento sin tener que andar como juntando los datos a mano. El paquete de TensorFlow que fue lo que usé provee de un script para hacer Transfer Learning que te permite tener archivos de imágenes y correrlos sobre esos archivos de imágenes y un archivo donde te digas el primer directorio es de flores el segundo es de etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hice fue adaptar este script a mi estructura de base de datos para que yo pudiera generar distintos tamaños de training sets y combinar según pueblos, o sea, como hacer un análisis más fino de los datos de entrenamiento. Esto fue porque las primeras veces que intenté hacer los modelos salían con exactitudes altísimas, así, sospechosamente altas. Esto se debía a que no me di cuenta que, bueno, es muy evidente ahora que lo pienso hacia atrás, pero en su momento no me di cuenta que los drones al hacer estos recorridos regulares pasan varias veces por la misma casa. Entonces, a la hora de hacer los recortes yo tenía datos repetidos en mis conjuntos de entrenamiento, por ejemplo, estas dos casas que a simple vista a lo mejor no parecen la misma, si lo vemos con el contexto, vemos simplemente que el recorrido del drone en cierto momento era, no sé, digamos, de norte a sur y después recorrió el mismo lugar de este a oeste y entonces la orientación cambia. Ahí puse de referencia esta casa que tiene estos patrones en el techo que es muy particular y bueno, al final el objeto de entrenamiento es el mismo. Entonces, si por azar en la forma en la que creo el conjunto de entrenamiento por sampleo puede ser el caso de que mi misma casa quede tanto en el conjunto de entrenamiento como en el conjunto de prueba y esto hace que para el modelo sea muy sencillo atinarle. Entonces, la forma de corregir este error fue crear una metodología de validación específica para este problema. En este caso, como los algoritmos de Deep Learning requieren de tres conjuntos, entrenamiento, validación y prueba, el conjunto de entrenamiento es lo que ocurre en cualquier otro método de Machine Learning, la validación le sirve al modelo para que durante el entrenamiento sepa qué tan bien está siendo entrenado y la prueba es lo clásico. Al final, ya cuando tengo el modelo entrenado, veo cómo se comporta con datos que nunca ha visto. Entonces, en vez de usar el clásico 80-20 para dividir datos de entrenamiento y prueba, lo que hice fue separar por pueblos. de esta forma aseguraba que los datos de validación nunca iban a estar repetidos con los datos de prueba y estos nunca iban a estar repetidos con los datos de entrenamiento. Y para que esto fuera consistente, hice el experimento para cada permutación posible de los tres pueblos. Adicionalmente, teniendo las 200 imágenes disponibles, es decir, no daño y daño para cada pueblo, intenté entrenar el modelo usando una menor cantidad de datos. La idea con esto era probar qué tan rápido aprendí el modelo para saber en una circunstancia real cuántos datos de entrenamiento necesito. ¿Qué tal que yo pido a 200 personas hacer 4,000 etiquetados cuando en realidad con 100 ya no aprende mucho más? Entonces, esto fue interesante, fue como también ilustrativo. Entonces, vemos que la tendencia es claramente hacia arriba. Ahí hay un error, un typo. La exactitud máxima fue 94%. El resultado del experimento fue muy bueno, aunque ya después platicando con otros colegas, entendí que la forma en la que yo dividí los conjuntos de entrenamiento de forma que fuera muy dividido exacto 50-50 no tiene que ver con lo que encuentra en la realidad porque en la realidad los edificios con daño son muy pocos. Entonces, este sesgo hace que que mi experimento, o sea, que los resultados de eficacia del experimento no sean lo que nos encontraríamos en una circunstancia real. Sin embargo, esto es como un indicativo de que el camino era correcto. Y bueno, para terminar el experimento, implementé un prototipo. Ahora bien, hasta ahora lo que les he platicado es medio de juguete, como imágenes de drones que son tomadas desde arriba, tienen un componente geográfico, pero realmente no sabemos nada sobre la resolución. El drone puede estar volando a 100 metros de altura o a 10 y en ese caso el tamaño del pixel que es la resolución varía enormemente. Entonces, para que la información de las imágenes se pueda transformar en algo útil es necesario algo que se conoce como ortorectificación. Es un proceso de geomática con el cual se hace con software especializado y con expertos en el cual se ponen las imágenes una sobre otra y se crea un mosaico sobre la zona afectada. Este proceso no lo hice yo. También la Cenapred ya me liberó los datos de estos mosaicos pero lo interesante es que ya con estos mosaicos el componente geográfico ya existe. ¿Sabes de qué tamaño es cada pixel? Cada pixel se le puede asignar una coordenada de longitud y latitud y eso hace que tu producto de datos pueda ser más lo que sería en algo real, en algo aplicable. En este caso lo que yo planteé hacer era una vez entrenado el modelo que pudieras tener un cliente ya sea de celular o un mapa un producto que te permita localizar los objetos en los cuales el modelo cree que encontró daño y usar esta información para hacer una validación de daños in situ. este es como se ve la imagen ortorectificada este es Juchitán hay un desfaz hay un pequeño desfaz no sé por qué pero debería de quedar exacto con el río estas son las mil y tantas imágenes ya puestas una sobreota y creado el mosaico y el proceso final creé un modelo nuevo usando toda la información disponible a la cual obviamente no puedo validar entonces no sé qué tan bueno es realmente este modelo final pero es un poco un trade off cuando ya tienes algo real y necesitas dar resultados tienes que sacrificar ciertas algunas cosas de libros de texto al correr el algoritmo sobre una imagen les recuerdo que finalmente el modelo está hecho para predecir sobre cuadritos entonces si le dar la imagen entera lo que va a hacer es reducir la imagen entera al tamaño que requiere y te va a arrojar basura entonces lo que hice primero fue crear un grid regular para barrer la imagen y preguntar sobre cada elemento de la imagen y encontrar los positivos esto tampoco funcionó muy bien por la regularidad del grid entonces al final lo que acabé haciendo era un muestreo aleatorio de cuadros de este tamaño sobre toda la imagen un poco esperando que fuera suficiente pero bueno obviamente cuando haces esto muchos cuadritos van a caer en el mismo lugar en este caso cada uno de los cuadros rojos significa que el modelo piensa que ahí hay daño entonces esto requiere un proceso de posprocesamiento para la redundancia en el cual hay que limpiar estos datos para esto se usó una técnica que es común de el reconocimiento facial es computer vision como clásico en el cual ves el área en la cual se sobrelapan las imágenes y vas limpiando pones un cierto umbral en el cual si hay un overlape mayor a este umbral entonces se determina que los dos cuadrados representan el mismo objeto entonces esta ya es la imagen después de la limpieza aquí vemos por ejemplo que hay falsos positivos y bueno claro lugares donde si correctamente determina que hay daño y bueno el proceso fue correr esto mismo sobre la imagen completa que la imagen completa ya es un raster muy muy grande entonces este proceso ya es bastante tardado tarda varias horas y lo que obtienes es un mapa geolocalizado donde encuentras edificios que tienen probabilidad de haber sido dañados aquí la ventaja de obtener la información ya geográfica es que puedes usar herramientas que son libres o sea que son liberadas por ejemplo Google y obtener direcciones reales o sea como haciendo un query a la API de Google puedo obtener la dirección para ir directamente al lugar y verificar realmente si hay o no hay daño aquí también algo que encontré ya jugando con los resultados finales es que el algoritmo en realidad aprende a detectar escombros no daño entonces había veces en las cuales yo verificaba la imagen que tenía y había algo que era claramente una pila de escombros y a la hora de verificar con Google Maps que había ahí antes del terremoto era un terreno baldío entonces son como muchos detalles que se tienen que tomar en cuenta cuando se implementan este tipo de técnicas no son perfectas no hay ningún modelo que sea la panacea y que nos resuelva absolutamente todos los problemas y un poco bueno quería hablar de consideraciones adicionales la cuestión ética si yo genero esta información en la cual estoy generando un mapa donde le estoy determinando qué casas están probablemente deshabitadas cuando ocurre una tragedia de este estilo que evitaría que alguien usara esta información para ir a hacer saqueo por ejemplo entonces esto es donde entra un poco la disyuntiva entre lo que son los datos abiertos o sea como yo estaría feliz de liberar todo esto y de lo voy a hacer pero finalmente no le debo nada a nadie esa es la ventaja de este proyecto pero si eso es como importante también para qué podría servir o sea qué uso le podría dar a alguien que no tuviera tan buenas intenciones o sea no sé muchas es un tema aparte el alcance real es un poco lo que acabo de decir como va a haber muchos falsos positivos esto es natural pero depende cómo quieras usar esta herramienta la idea era generar algo que pudiera ayudar a la gente que verifica en campo a no tener que recorrer por completo el pueblo para una distribución eficiente de recursos y bueno voy a terminar hablando rápido de otras aplicaciones posibles lo que la labor que yo hago en la conavio es la detección de deforestación a través de imágenes satélite entonces usamos modelos clásicos usamos random forest y c5 para generar mapas de cobertura y estos mapas de cobertura nos sirven para determinar el proceso como evolutivo de la cobertura forestal hay clases que se confunden mucho por ejemplo la agricultura y los pastizales tienen una respuesta espectral muy similar entonces creo que usando esta misma idea podría detectar patrones como geométricos que diferencien lo que sería un campo y permitan hacer una clasificación más fina y no tener estas confusiones muchas gracias aplausos aplausos